En el municipio de Obando, norte del Valle, se presentó un impactante hecho de sangre en contra de una reconocida docente, quien al parecer fue asesinada por robarla en su propia casa. Amigos y familiares reportaron a la docente Marianeri Franco Pérez, de 70 años, de edad como desaparecida, hasta que las autoridades entraron a su casa y la encontraron debajo de una cama con un golpe en la cabeza. En la actualidad, Marianeri se encontraba jubilada después de haber entregado su vida a la docencia por varias décadas y a su labor social realizada en el municipio como integrante del Club de Leones. Las autoridades competentes adelantan ya las investigaciones respectivas sobre este funesto hecho que altera la tranquilidad de Obando. Se presenta un hecho que se viene investigando para determinar las causas de la muerte. Este caso ha sido priorizado. Estamos adelantando las actuaciones investigativas en el marco de los actos urgentes para determinar las razones que generaron la muerte, la causa de la muerte. Primero estamos determinando que en efecto se trate de un homicidio, de llegarse a comprobar, estaríamos valorando hipótesis que pueden derivarse del hurto o de alguna otra situación que entraremos a determinar en la medida en que avancen las investigaciones. Hasta el momento, las primeras hipótesis señalan que el crimen fue resultado de un hurto agravado dado que de esta vivienda fueron extraídas varias joyas y otros objetos de valor.